El lado azul se termina disipando un poquito la sorpresa. Bron va a terminar acompañando a la Jinx en el sector inferior del mapa. Larrael va a quedar en manos de Ganks y finalmente Cotopaco irá con la talilla. Del otro lado, bueno, el Bolívar todavía tenía opciones de quedar en manos de José de Odo. Y de hecho es lo que va a terminar ocurriendo. El Bolívar va a la jungla, lo ha traído Solid Snake también con buenos resultados. Mientras que el Chase va a quedar en manos de Sodbe para poder afrontar ese cara a cara. El 5, poniendo esto un 2 a 0, mucho cuidado con Sodbe porque lo van a ir a buscar. Lanzas llamas por parte de Shawnee que viene con el Cometa Arkano también para el pokeo. En contra de un Sodbe que va a tener que tener mucho cuidado en este mano a mano en el carril superior. Sí, y aparte de Leviathan dando indicios de que van a querer castigar a este Chase en el carril superior. Así que mucho ojo, ya bueno, Sodbe lo tiene más que claro. Ha tenido en las últimas semanas, ¿no? Mucho enfoque en el carril superior. Así que seguramente van a estar para tener que jugar a lo clásico, ¿no? A dejar que Sodbe se muera simplemente. En el mapa, sector central, le van vía libre a Gans para poder movilizarse. Y es justamente lo que va a hacer el junglero de Leviathan, buscándolo a José de Odo. Va a buscar robarle a los rocosos. Sodbe, cuidado porque limpia esos dos minions. Y automáticamente se va a sumar a José de Odo, ¿eh? Me parece. Va Sodbe en la rotación, como mencionaba. No quiere perder los súbditos. Sin embargo, ya los rocosos no existen. Gans viene acá Gans y Shawnee aprovechando la presión del carril superior. Y Arba, sector superior del mapa. Está Cotopaco por la zona. También la rotación de Ignabilo, Snacker. Siempre, pero siempre rotando este sector del mapa cuando aparecen las vacuolarbas. Abrazo final, excelente el empujo sísmico. Mucho cuidado con el daño de Cotopaco. Los golpes conmocionantes. Lo clavan al piso Snacker. Lo dejan en un cuartito de vida. No tiene vida, ¿eh? Snacker no puede pelear. Y Gans quiere ir para adelante. Lo clava al piso a Cody. Cuidado con los golpes conmocionantes. En contra del Bidliner de Visión Imperial. Cuidado porque lo tiene encima de Snacker. Que igualmente se cura lo suficiente como para poder salir. La niebla para poder reposicionarse. La primera sangre se la queda Cody. Cuidado con Snacker. Lo clava al piso a Gans. Se va a terminar salvando. No muere Snacker. No muere Snacker. El tirador de Estran. Con un hilito de vida se mantiene con vida. Consigue las dos bajas. Y ahora Vía Lebre para ir a buscar las vacuolas. 12 de vida. 12 de vida tenía Snacker en esa jugada. No literalmente queda a nada. Un golpe de estúpido prácticamente para morir. Y no lo logra conectar. Leviatran perdió muchísimo. Fue un intercambio interesante. Pero que tenía un problema muy importante en un principio. Y es que no tenía presión en el carril central. Por eso a pesar de que inician en contra de Snacker. No lo pueden asegurar de inmediato. Y como no aseguran a Snacker. El resto de Leviatran siente el compromiso. De seguir buscando un poco más. A pesar de no tener la presión en el carril central. Y bueno termina pasando la cuenta. Como pudimos ver. A pesar de que estuvieron muy muy cerca. De llevarse un intercambio. Si ya acá se viene la hora de buscar las iniciaciones. Esperemos que no sea el caso de Leviatran. Y que siga buscando. Obviamente no de manera desesperada. Como el muro de la tejedora de Cotopaco. En el carril superior. Que no terminó sirviendo de mucho. Pero bueno. Ahí vemos la acción en el carril inferior. Algunos intercambios. Ackerman ya con el nivel 6. Obviamente Snacker. Nivel 5. Uy cuidado porque se viene la actuación de Ganks. Busca sumarse a la ecuación en el carril inferior. Adelanta Igna Vilu también. Lo clavan al piso Snacker. De esta me parece que no se salva ahora si Virus. Se va a quedar con su primer asesinato. Y mucho cuidado porque se activa la pasiva. De esta Jenks. Busca la vida de Ackerman. Entra con todo José de Odo y la definitiva. El tema es que los compañeros le sueltan la mano. Cody la división imperial. Cuidado con el daño de Nassir que busca. Su segundo asesinato se lo termina quedando José de Odo. Ganks que lo engancha. Los hace de buena manera. El tema es que va a terminar siguiendo en manos de Ackerman. Si el daño aparece Cotopaco de manera un poquito tardía. Y va a terminar siendo un 3 por 1. Para la escuara de Estral. Cotopaco que termina rotando un poquito tarde Rafa. Si, era muy buena la intención. La emboscada por parte de Ganks era precisa. Y la verdad es que lograron asegurar muy bien a Snacker. Obviamente ahora el Jace lo eligieron. Justamente para hacerle cara a este Rumble. Pero Sothe sigue dominando el carril superior en este mano a mano. Si, la verdad es que de manera sólida. Sacando ventaja de últimos golpes en contra de Jauni. Viene José de Odo que tiene 3-0-2 en su marcador. O sea, 3 asesinatos. Lo sacó principalmente en la parte de intercambio. En la parte inferior del mapa. Así que cuidado con este Bolívar que cada vez se está haciendo más fuerte. Y ya tiene el invocador de tormentas disponible. Buscando quizás la obtención de estas vacuolarvas también. Innavilu, Gangs y Virus en la rotación. Listos para iniciar el objetivo. El tema es que Cody va a rotar en cualquier momento. Cuenta con el destello en la división imperial. Cuidado que no se lo crucen en el camino. Le van a cerrar los espacios. Cody no va a poder entrar. Va a tener que dar toda la vuelta. Pero mientras tanto, Estral busca quedarse con las vacuolarvas. Muro de la tejedora. Cuidado, Snacker. Muy pero muy tocado. El tema es que Cody Paco se va a terminar suicidando. ¡Excelente! Gangs con la definitiva. La tormenta magnética segura. Dos asesinatos para él. Abilita también una baja para Jauni. El equilibrador. ¡Brutal! La teamfight que termina perdiendo acá la escuadra de Estral. Leviathan, te digo, Gangs, acaba de salvar las vacuolarvas. Y también la teamfight, Rafa. Sí, muy muy bien ejecutado. Sobre todo por parte del equilibrador. Por favor de Jauni, ¿no? Que conecta literalmente la vía de escape que tenía Estral para poder salir de esa situación complicada. No tenían a Cody de su lado. No querían pelear directamente en una batalla así como así. Tenían que esperar a juntarse con Cody o al menos colapsar entre todos en la batalla en equipos. Y eso al final termina siendo que el resto de Estral tenga que retroceder. Y en la retrocedida entonces Jauni se aprovecha para poder asegurar el daño con el equilibrador. Y luego también, como podemos ver en pantalla, se termina llevando a Soth. Se va completamente soliador a Soth en el carril superior. Cuidado que no se nos venga abajo ahora. La jugada le terminaba saliendo mal. Pero bueno, esto es justamente lo que mencionaban. Le cortan los caminos a Cody. Que después, claro, Kotopaku utiliza el muro de la tejedora. Llega, se mete en el medio del lío. Sale con el destello de muy buena manera. Y lo más importante, en espacio reducido, habilita una tormenta magnética de Gangs. Que termina siendo estragos en la fila. La partida pasada fue para la escuadra de Estral. Ahora, y por cómo están las cosas, hay que ver si Estral lo puede ir a buscar y se lo termina asegurando. Muy interesante también lo que termina siendo Leviatán con el tema de la Jinx que le mencionaba. Uy, atento antes. Y Solve, me parece que se va a ir soleado otra vez debajo de la torre. Aparece el cañón de las sombras de Snacker. Le termina dando una segunda vida. Buena rotación. Uy, el megacohete. Requitemos tal de virus que llegaba, sin embargo, no impactaba en contra de un Solve complicadísimo con este Jays. Heraldo de la Grieta. Lo va a ir a buscar Leviatán. Sentirle de control. Lo sé de Odo que pasa y dice, uy, se me cayó esto por acá. Sin embargo, no hay intenciones de robo. Heraldo de la Grieta para Leviatán. Lo que fue todo de Leviatán con el muro de la tejedora. Con lo cual ahí tenés ya los dos carries, ¿no? Los dos daños más importantes del equipo. Junto con el Rumble, obviamente, hay que sumarlo en la zona de acción. Mientras que, bueno, obviamente, tienen que ir. Luis Solve lo van a terminar cazando. Complicadísimo el topleiner de la escuadra de Estral. Aguanta por lo menos intenta hacerlo. Schauni termina reclamando el asesinato. Y Estral busca responder, busca contestar en el carril central. Con la presión en la torreta. Tepe desatado con Topaco. Los van a encerrar. Mucho cuidado Schauni. No terminaba activando el equilibrador. No se animaba porque hay ojo del Heraldo. Y prefiere Leviatán ejercer presión. Cabezazo del Heraldo sobre la estructura. Mucho cuidado con Ganks. Es excelente Knacker leyendo el abrazo final para poder utilizarlo. Cuidado con Ackerman porque puede terminar yéndose. Bueno, otra vez no terminan matando. Uy, 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 uy. Qué cerquita. ¿Qué pasó? El miga contra de requete mortal. El equilibrador no alcanza el daño para asegurar la vida de Ackerman. Bueno, por lo menos no alcanzaba el rango. El daño no llegaba a impactar. Van a asegurar la torreta del carril central. Un Leviatán que de momento Rafa está ganando en todos los sectores del mapa Estral. Sí, un juego temprano con ventaja para el Leviatán. Ventaja importante. Son 2K de oro. La destrucción de la torreta del carril central también le va a permitir aprovechar un poco más esta visión para poder buscar más y más ventajas. Uy, Irina lo agarran. Ay, 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 Ignamiru. Mucho cuidado con esto. Estaba el inbuscador de torretas por parte de José Dudo, pero no se animan a buscar la iniciación debajo de la torre. Más allá de la desactivación de la misma, porque va a salir el dragón de los océanos. Y me parece, Rafa, que Estral encuentra esta ventana, ¿no? Meter presión con la obtención de estos dragones. Sí. Lo único que me preocupa para Leviatán es que tomó la ventaja en el juego temprano, ¿no? Va a poder tener un juego medio incluso mucho más a su favor de lo que fue el juego pasado o el control del mapa. Pero si no logra cerrar la partida rápido, eventualmente la Sena y el Azir se van a comer a la Jinx, ¿no? Porque la talía de Cotopaco se va a quedar muy atrás como escale. Y la Jinx sería la única que podría hacer frente en comparación de daño, ¿no? Con lo que pueda hacer el Azir y la Sena. El próximo dragón que va a hacerse desear, por lo menos de momento, bueno, dragón Akimtek. Mejor dicho, grita elemental de la dragón Akimtek que tenemos. Y este es el que va a insistir por el carrizo entre la presión de la tejedora. Mucho cuidado en la iniciación de Gangs. Excelente el empujón símico de Cotopaco. Atención con Solve. Mientras veíamos la caída de la estructura, Gangs que puede dejar la vida en el camino. No va a poder hacer nada para salir. Llega el invocador de tormenta de José de Odo. Ahora sí, superioridad numérica para Estral. En el carril central no logra asegurar una baja más, pero por lo menos se queda con la vida de Gangs. Pero llega ya un equilibrador. Cuidado José de Odo. En un hilito de vida va a terminar escapando de muy buena manera. Leviathan ahora vía libre para presionar el carril central, mi querido Rafa. A una escuadra como Estral, por cómo vienen jugando, por nombres, etc. Y si me empezás a pinchar, obviamente Estral estos errores los empieza a aprovechar. Cuidado Cotopaco. Llega el cañón de la sombra. Va a terminar cediendo el midainer de la escuadra de Leviathan. Busca igualmente responder. Equilibrador de Shawnee. Para cortar los caminos, para no permitir que continúe la persecución de los jugadores de Estral. Y un pick-up sensible, Rafa, me parece. Está pinchando de a poquito Leviathan. Varios problemas, varias tomas de decisiones erróneas. Y ahora Estral busca abrir el carril superior. 3 a 2 en estructuras. Y está el Baron Nashor, pero me parece un poquito arriesgado buscarlo en este momento. Sí, iba muy bien la de Atan. De hecho, diría tranquilamente de que yo estaba en el gorro para Leviathan. Bueno, se empieza a embarrar un poquito la partida. Estral se tuvo que meter al barro el día de hoy para jugar en contra de Leviathan. No se lo nota del todo cómodo. Vamos a ver si puede quedarse con esta pelea por equipos. Empujón sísmico. Cuidado con Ackerman. Absorbe una barbaridad de daño. La fisura glacial por parte de Ignabilu. Empiezan a retroceder. Muchísimo daño en las filas de Estral. Que empieza a avanzar con decisión sobre los jugadores de Leviathan. Cañón de la sombra por parte de Knacker. Entra Cody con todo. División imperial. Lo termina ejecutando de mala manera. Y se engancha muy bien Leviathan. Cody está muerto. El asesinato y la recompensa se la queda a Verus. Y ahora además Leviathan va a buscar esta dragona Kim Tech. Ay, Cody. Con ciertas dudas. Buscando la división imperial. Y se termina quedando Leviathan con la teamfight. Y además con la dragona Kim Tech. Sí, muy interesante lo que terminaba. Que clarificar es la mente. Porque se le está empezando a complicar la partida. Ya vimos la primera partida. Complicada, difícil. La terminan sacando adelante de buena manera. Pero mantuvieron la mente fría. Acá hay algunas cositas de Estral complicadas. Si Leviathan, que pucu a pucu, lo va arrastrando a su juego. No vaya a ser cosa de tener una serie extensa. José de Odo le fuerza en el destello. Otro recurso que gasta el Bolivar. Ante un pick-up que buscaba la cuara de Leviathan. Y ahora se ve en condiciones de buscar el Baron Ajo. Le hay mucho cuidado con Estral. Que va a empezar a arrimarse a la zona de acción. José de Odo no tiene el destello. Si tiene el imbucador de tormentas para intentar entrar. Muy bien, Cotopaco lo termina cazando. Con el empujón címico llega el equilibrado. Riggi dragado por parte de Ackerman. Carga de las profundidades. Lo termina enganchando a Cotopaco. Lo desaparece Solve. Muy buena descarga eléctrica por parte de estos players de Estral. Que logra disipar la intención de Leviathan de buscar ese Baron Ajo. Y ahora van a buscar la presión. Sí, sí. Muy, muy cerrada. Incluso mucho más pareja de lo que vimos. Al menos en el marcador de oro. Comparado a la primera. Cuidado Ignabil. Cuidado con el posicionamiento de este Brom. Llega el TP desatado. Va a aparecer Cotopaco. Tiene la definitiva disponible. El muro de la tejedora. Tiene que ser bien ejecutado. Para que Leviathan pueda marcar la diferencia. Vagans para adelante. La iniciación que no termina. Sabe todo buena. Lo clavan al piso Ignabil. Un menos de la mitad de la vida. Mucho cuidado de la fisura. Gracias en el equilibrador. Muchísimo gasto de recursos por parte de Leviathan. Mientras que la mayoría de las definitivas. De hecho todas. Las definitivas de Estral están disponibles. Ay, ay, ay. Complicadísimo ahora la livianeta. No sé cómo van a hacer para pelear esto. De hecho, hay que ver. Si deciden tomar la pelea. Llega el muro de la tejedora por parte de Cotopaco. Divide los caminos. Divide a la estructura de Teamfight de Estral. Pero de poco va a saber. Llega Ignabil. Sin el equilibrio. Es que no pueden pelear. Solamente tiene la tormenta magnética. Llega la división imperial. Abilita la Teamfight. Espectacular recuerdo de Estral. Llega el daño de Cody. Se queda con la vida de Ignabil. Va a terminar saliendo también Gans. Dos menos para la livianeta. Solamente Cotopaco y Virus. Junto con Shawnee. Para retroceder. Y esto debería significar. El Baron Nashor para Estral. Los soldados de arena que adelantan por parte de Cody. Baron Nashor. Y Teamfight para Estral. Exacto. Se viene Baron para Estral. Parece ser que no hay forma de que Leviathan lo pueda pelear en este punto. Lo va a intercambiar. Porque ya lo vemos utilizando el TP en contra de la torreta del carril inferior. Así que por ahí tal vez podría recuperar un poco la diferencia de oro. Pero la verdad es que Estral con la bonificación de Baron todavía tiene mucho terreno. Mucho oro que canquear con las torretas que todavía quedan en pie de Leviathan. Y yo creo que... Bueno, cuidado. Shawnee está muerto. No tiene a dónde correr el equilibrador. Busca meter daño en contra. Que no, pero de poco va a servir. Manotazo de ahogado por parte del top player de Leviathan. Quien se queda con la baja. Es justamente Sotheby ya totalmente recuperado. Con el Muramara. Retirada. Y ahora cuidado que se viene el empuje fuerte por parte de Estral. Ya son dos estructuras más para Estral. Con el empuje que le permite a este Baron Nashor la presión. En el carril superior de Sotheby que ahora se suma al resto de sus compañeros. Estral ahora sí me parece un quiebre. Total, dentro de la partida un Leviathan que termina pinchando un muro en la tejedora. A ver, va a buscar la pelea. Que lo devuelva a la partida. Que le dé un respiro extra. Lo clama para todos al piso. Excelente. El abrazo final por parte de Snacker. Cody reclama la primera baja. División imperial. No le importa nada al emperador de las arenas. Cody que buscaba la baja. Se remita quedando a José de Odo. Cody se hace de oro. Esquiva la definitiva. Lo enganchó muy bien. Golpe para el otro niño. Enragado por parte de Ackermann. Viru termina cediendo. Ackermann también en el intento de asegurar la baja. Vida libre para Estral. De poder poner el 2 a 0 en este mejor de 5. Y empezar a pensar en lo que pueden ser las semifinales. Distiapero Bracket. Rafita. Estral se va a quedar con las torretas que defienden el Nexo. Con el Nexo también. Y va a poner el 2 a 0 en el marcador. 2 a 0 entonces.